Veo en esta página que está escrita hace un cuarto de siglo, y se llama Premonición. Dice, al fondo del espejo, verás cuando seas viejo, no tu cara de anciano, no los ojos donde se te acumulan tus despojos, no la ruina en que te hayas convertido, no la misericordia del olvido, sino la entera historia que habita en tu memoria, un borbotón de años bajando los peldaños de una horrenda escalera de alegría que ya no es tuya, pero que fue mía. Verás no la vejez, no la hora mustia, sino toda la angustia del esplendor, la juventud, la vida, disfrutada y perdida, pero nunca olvidada, verás únicamente a tu mirada, la verás con espanto, y todo por haber amado tanto.